El Ayuntamiento ha repartido ya alrededor de 8.000 mascarillas en Algeciras, así lo ha señalado el alcalde José Ignacio Andaluz, quien ha explicado que se distribuyen unas 800 diarias entre la ciudadanía y que así se seguirá haciendo durante las próximas jornadas. Aunque hoy se ha suspendido debido al mal tiempo, mañana se retomará el reparto. El concejal de Protección Civil, Javier Rodríguez Ross, y el de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, están visitando las distintas barriadas para determinar las zonas de mayor tránsito y así realizar un reparto eficaz de material, dividiendo la ciudad entre zonas norte, centro y sur. A partir de ahí haremos una compra masiva, aún mayor, de mascarillas para que todos los algecireños, y digo, todos los algecireños tengan sus mascarillas para protegerse. No solo se protege al ayuntamiento y los trabajadores y especialmente a los que están más expuestos, servicios sociales, protección civil, policía, atención al ciudadano, sino también va a haber protección, como es lógico, en esas mascarillas para toda la población de Algeciras. El primer Edil asegura que son continuas las gestiones para la compra de mascarillas y que una vez fijado el precio único por parte del Gobierno, se encargará un gran pedido para, tal y como ha insistido, garantizar que toda la población tenga estos medios de protección.